Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar en esta cápsula de un tema que ha sido muy recurrente en el proceso electoral y, por supuesto, una vez que concluye, sigue siendo un tema relevante en nuestro país y sobre todo en nuestra entidad. Hablo de las acciones afirmativas. ¿Tú sabes qué es una acción afirmativa? Las acciones afirmativas son acciones que están encaminadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, a ser una igualdad que sea materialmente real y sustantiva. Es decir, en la normativa que tenemos en nuestro país, en la Constitución Federal, en las constituciones locales, hablamos de este principio de igualdad. Sin embargo, en la realidad, vemos que las mujeres ocupan espacios de una manera minoritaria que los hombres. Es por ello que las acciones afirmativas lo que generan son acciones políticas, políticas públicas encaminadas a que las mujeres podamos arribar a estos espacios de toma de decisión con una forma mucho más ágil. Es decir, que se respeten justamente nuestros derechos para poder acceder a estos espacios. Estas acciones afirmativas pueden generarse a través de convocatorias públicas a diferentes cargos y niveles en el gobierno, en el Estado, que sean exclusivamente para mujeres. Y con ello lo que estamos haciendo es generar que ellas puedan arribar a estos espacios. En el ámbito de la política, en donde las mujeres han todavía de manera paulatina y arribado a estos espacios, se tienen que generar acciones que potencialicen justamente que un número mayoritario de ellas puedan arribar a esos espacios. Algunas de esas acciones afirmativas se han visto ya incluso ejercidas en este instituto, en el Instituto Electoral del Estado de México, a través del registro de candidaturas. Sin embargo, nos damos cuenta que es necesario que se generen un número mayoritario de estas acciones afirmativas. Estas políticas que van encaminadas justamente a que no solamente las mujeres, sino grupos históricamente discriminados puedan acceder y puedan formar parte de las decisiones que implican y que impactan de manera muy clara y contundente a nuestra sociedad mexiquense. Estoy hablando de políticas públicas en donde puedan arribar mujeres, personas de una diversidad sexual distinta, jóvenes, personas con algunas mujeres, por ejemplo, indígenas. Es por eso que es muy importante que tú conozcas lo que implica una acción afirmativa, cómo se genera y sobre todo el impacto tan importante que tiene en la sociedad. Hablamos de sociedades más justas e igualitarias cuando realmente se materializa que la igualdad se pueda ver en la realidad, es decir, que tú puedas observar a mujeres y hombres ocupando espacios importantes de tomas de decisión.